Vamos a hablar de ese no encierro, de los funcionarios de justicia que quieren presionar al gobierno a negociar, porque resulta que llevan semanas de huelga y están hartos de que no se les dé una solución desde el ministerio. Ahora que estamos ya a las puertas de unas acciones, todavía menos. Claro, ven como los letrados de justicia han conseguido una mejora laboral, los jueces y los fiscales también. Y si nosotros, ¿qué? ¿Qué hay de lo nuestro? Es que el error lo hace la señora Job cuando se pone a negociar con un colectivo, llega un acuerdo con ese colectivo, un acuerdo de 450 euros de incremento salarial al mes, es más que razonable, y el colectivo mayoritario, que son los funcionarios, dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Por ejemplo, que las aguas muy revueltas entre los trabajadores de justicia. Representantes de los funcionarios se encerraron ayer en el ministerio, porque el secretario de Estado se levantó y se fue, y ellos se quedaron allí para que se tengan en cuenta sus reivindicaciones. Piden dignidad para su colectivo. El secretario de Estado no está siendo muy listo en las negociaciones, digo yo, porque levantarse y marcharse y dejar a todos los sindicatos allí encerrados, pues no es muy de pactar, ¿no? El comité de huelga permanece en el Ministerio de Justicia, en espera de que el secretario de Estado, Donchus Rodríguez, vuelva a la mesa de negociación que ha abandonado de forma abrupta. Que llevan desde marzo, ¿no? En huelga están, es que lo de la justicia está siendo dramático, o sea, se están suspendiendo, retrasando, ya están señalando juicios importantes para las personas.